Muchas gracias compañeros en los estudios, muy buenas tardes. A esta hora del día ubicados en el sector de Lomas del Guijarro, muy cerca de la Embajada de México, donde se ha registrado un fuerte accidente de tránsito y es que un vehículo tipo turismo ha impactado fuertemente al conductor de una motocicleta de nombre Elmer Ramírez. Este pues se conducía a su trabajo, él es un supervisor de una reconocida empresa de seguridad, de manera inmediata, paramédicos del Cruz Roja han llegado hasta este sector y le han trasladado rumbo al hospital Escuela. Esto es lo que nosotros rápidamente le podemos informar desde aquí del sector de Lomas del Guijarro. Compañeros, en cámaras de Joseph Hernández, retorno con ustedes hacia los estudios principales de HCH Televisión Digital.